hola de nuevo mis amigos como están espero se encuentren bien en esta ocasión aprenderemos a realizar un harry set a un celular highway p30 lite o también conocido como el modelo mar-lx3a la batería tiene que estar cargada mínimo en 80 por ciento este teléfono celular les pedirá lo que viene siendo la cuenta google vean la descripción de este vídeo para poder eliminarla muy bien comencemos presionaremos el botón de volumen más junto con el botón de encendido en cuanto de imagen contamos dos segundos y soltamos el botón de encendido comencemos botón de volumen más encendido 12 soltamos encendido y mantenemos presionado el botón de volumen más soltamos en cuanto nos aparezca el menú recogido muy bien ya estando en lo que viene siendo esta pantalla presionamos donde dice borrar datos restablecer valores de fábrica escribimos la palabra y es don restablecer valores de fábrica y esperamos el tiempo que sea necesario algunos les va a tardar más a otros les va a tardar menos dependiendo de la cantidad de información que tengan almacenada en su dispositivo ahora presionamos donde dice limpiar partición de caché de nueva cuenta esperamos el tiempo que sea necesario ahora presionamos donde dice limpiar partición de caché de nueva cuenta esperamos el tiempo que sea necesario reiniciar y listo de esta manera tan sencilla es como nosotros podremos realizar un error reset a este modelo de celular y bueno por mi parte es todo espero les haya gustado este vídeo no olviden comentar dar un like o suscribirse si les fue de ayuda los sigo invitando a sugerirme algún tema para subir al canal se cuidan mucho hasta luego y y y y y y y y y